A ver si le suena esto Con esa camisa, con tu pelo, con tu roja Y se ha sentido quitarme el camino Y no te puedo imaginar Y mirar cada vez de tu estar Me sufriró tu corazón Y ponerse justos en tu roja Con la mejor no te puedo imaginar Me sufriró tu corazón Me sufriró tu corazón Yo lo tengo que imaginar Me sufriró tu corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no